Fernando Belillas contra Rayo de Barcelona en la jornada 2 Fernando Belillas para Pablo Beguet pero finalmente no consigue combinar y rematar esa pelota la tiene Fernando Belillas que le pega Desviado el remate de Fernando Belillas Con el contragolpe, este es Fernando Belillas, le podría pegar con pierna zurda, se perfila para la diestra Fernando Belillas esconde, la levanta buscando a Fernando Belillas, la pisa Fernando Belillas Este es García para Fernando Belillas, Fernando Belillas en el control, le pega pierna diestra, el rebote, ¿quién se lo queda? Este para Fernando Belillas que ya ha vuelto el terreno de juego después de los... Belillas El resto del partido en el canal El resto del partido en el canal